El equipo de tenis del Club Infanta se prepara para competencias en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca. Es un campeonato que realiza anualmente la federación, es un torneo eliminatorio del cual es la Copa Senior. Son mayores de 30 años, en el cual veníamos ya participando, venimos participando hace 8 años y buscando obtener el cupo para ir a jugar el nacional. Gracias a Dios, este fin de semana logramos obtener el título, ser campeones de aquí, de la región, de Santander. Y se logró por fin, después de tanto tiempo, buscar y luchar para esto. En las noticias conoció que esta es la primera vez que un club de tenis de Barranca, Bermeja, va a Juegos Nacionales de Interclubes de Tenis de Campo. Ese es el tenis, es constancia, es continuar, es demasiado entrenamiento diariamente, así es que se logra, así es que se avanza, así es que se logró este objetivo que veníamos trabajando. Y verdad que es un orgullo para Barranca, Bermeja y tanto para el Club Infanta haber obtenido este título. Esperemos que se logre conseguir los recursos, tengamos la ayuda para poder asistir al nacional en el mes de junio. Con esta participación nacional, el tenis local logra ubicarse en un lugar destacado en el ámbito nacional.